Música Hola que tal amigos mi nombre es Cristian Camilo Marín El viejo Cami Y hoy vamos a hablar de un tema especialisimo Y San Valen va en Tintin Como paquetín no se que Tintin Yeah, oh yeah, yeah Oh hermoso y esperado día de San Valentin Si Las parejas en los parques besándose Los floristas hacen que sus negocios florezcan Valga la redundancia La venta de chocolates Todo esto que representa amor Las tarjeticas Una tradición tan hermosa Una tradición tan linda Una tradición que no es nuestra Cuenta la leyenda que San Valentín Era un santo que cazaba soldados con sus damas O con sus novias O con sus chicas En la época en que el cristianismo estaba prohibido en la antigua rama En la época del emperador Claudio II Si mal no estoy Ok, aquí empieza lo heavy A San Valentín Claudio lo manda a llamar para decirle Bueno parcero Que es lo que usted está haciendo Porque está cazando a esta gente Con el fin de que el tipo se excusara con él Pero San Valentín no se excusó Entonces Claudio lo mandó decapitar Le cortó la cabeza Lo pasó al papayo Resulta que Claudio solo lo quería reprender Pero ahí es donde entran los políticos Siempre a tirárselo todo Estos tipos le dijeron que no Que era mejor mandarlo matar Porque si no iba a perder poder O quien sabe que cosas le dijeron El caso es que lo manda a decapitar Tres días estuvo el tipo esperando Que le cortaran la cabeza Durante esos tres días Conoció a la hija del carcelero Creo que era Y la nena era ciega Pero durante su partida A la ejecución le dio un papelito Para que lo leyera La vieja no lo iba a leer Porque era ciega Pero igual lo abrió Y pudo leer por primera vez Aquí la cosa se pone más rara En la antigüedad en Roma En el 15 de febrero Se celebraba otra cosa diferente En donde se sacrificaban Perros y cabras Para hacer látigos Y entonces Cogían a palo a las mujeres Y les daban duro Para asegurar su fertilidad No tiene sentido Pero eso era lo que hacían antes Pero bueno Nosotros no somos Quien para juzgar Después de todo Somos una cultura Que le hace daño El sereno Pero el sereno También es curativo Porque si tú dejas Una cuchara en el sereno Toda la noche Y tienes un orzuelo Te la pones y se quita Pero el suelo También das Si entras comiendo al baño Orzuelo Infección e inflamación De un folículo piloso Que produce un abultamiento Pequeño en el párpado O que me dicen de eso De correr por toda la manzana En fin de año Con unas maletas Y eso te va a asegurar Que vas a viajar Todo el año O que también Si te pones unos calzones amarillos Te va a llegar plata y suerte Creencias 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 raras de la gente Que cantidad de creencias Estupendo En fin Entonces la iglesia católica Quería quitar estas celebraciones Lupercales Y decidió fijarse en la vida de San Valentín Volviéndolo el patrono del amor Entonces empezó a celebrar el 14 de febrero del año En 494 hasta 1969 Hasta que el Papa Pablo VI Dijo que ya iba a salir del calendario católico Y que la fiesta iba a desaparecer Que ahí es donde aparecemos Los infames publicistas Y hacemos de esta celebración Un medio para que los vendedores de chocolates Rosas y tarjeticas Puedan hacer platic El Donald Draper de la época Alguien dijo Que para ser felices El día del 14 de febrero Que era el día de San Valentín Teníamos que regalar Tarjeticas Globos en forma de corazoncito Chocolates en forma de corazoncito Y demás Y que así íbamos a ser felices A nuestras parejas Para ser felices Y por fin Vivir El amor El amor Ok Pero ahí es donde nace una pregunta Si tenemos que celebrar el 14 de febrero El día de San Valentín Un juego llamado El amigo secreto El amigo secreto Es que se meten los nombres de los participantes Dentro de Escritos en papelitos Dentro de una bolsa Dentro de una caja Dentro de algún recipiente La coca del almuerzo Y se reparte entre todos Así la persona que a usted le salga Le tiene que dar un Un regalo El amigo secreto Y el personaje tiene que adivinar Y uno tiene que adivinar A quien le salió Es una perfecta estupidez Que yo no se quien se invento Para que las personas En las oficinas No se aburran Realmente ese jueguito Nunca me ha gustado Desde el colegio Siempre le quise hacer el kit Y nunca pude Siempre me tocaba jugar al pinche juego Además usted regalaba algo chévere Y usted le regalaban Cualquier pendejada Un vaso Un llavero Un lo que sea Obvio Obvio Viene del amor Y la amistad Es un símbolo Pero por qué no tienen que obligar a jugar Si usted es dueño de una empresa De una universidad Es profesor de un colegio Por favor Elimine este juego Lleno de rencores a futuro Por favor Siempre Todos los años Siempre tengo que dar Con alguien Que me dice Mori ¿Qué eres? Regalé una camiseta De no sé qué marca Y me regalaron un portmedia Y estoy destruida No me gusta Tengo que encontrarme Siempre con personas Que no les gustó su regalo Pero que entregaron Supuestamente Siempre algo súper chévere Entonces se llenan de rencor Pero el otro año Vuelven y juegan ¿Quién los entiende? Yo no Yo no los entiendo Bueno Ya les conté La historia de San Valentín Ya les conté ¿Por qué se celebra? Eh Nunca vamos a descifrar Cuando lo empezamos a celebrar En Colombia Teniendo dos días Para esa pendejada ¿Quién dijo que en YouTube Usted no podía aprender cosas nuevas? ¿Qué canal tan educativo, no? Yo ahora soy un man reeducado Soy un pedagogo reeducativo De trabajo en pedagogía reeducación Soy el rector de un colegio Ya lo que queda Ya lo que queda es que ustedes decían Si quieren celebrar o no Y recuerden que esto no es televisión por cable No tienen que pagar una suscripción Solamente tienen que tener internet Abrir YouTube y verlo Que si quieren pueden darle like Esta cosita que está aquí abajo Con una mano así Mire Esta Ahí Ahí vea Esa Esa Póngala De click ahí Hágale Bien También se pueden suscribir Y poner la campanita que está ahí al lado De suscribir Usted se pone rojito pasa gris El suscribir Y luego sale una campanita Y también le dan a la campanita Y verá Cómo les llega su celular Cada vez que yo publique un video de estos No se les olvide comentarme Si quieren que hable de un tema en especial Por favor Sugiénanlo ahí abajo en los comentarios Todo esto me ayuda Me incentiva Me hace querer hacer más videos Disculpen que no hice videos la semana pasada Pero fue una semana muy larga Pero de ahora en adelante Ya lo vamos a hacer seguido